En esta oportunidad voy a explicar acerca de la definición del número complejo. Este tema aparece en la página 46 del libro de Esmate de primer año de bachillerato. Vamos a empezar explicando lo siguiente. Llamemos Z igual a más BI. Un número complejo. Ahora, ¿qué pasa si D es igual a 0? Si D es igual a 0, entonces Z solamente va a ser un número real. ¿Pero qué pasa si A y B son diferentes de 0? O sea, puede valer cualquier número, pero no 0. Entonces Z se llama número imaginario. Pero si A es igual a 0 y B es diferente de 0, entonces Z quedaría Z igual BI. Y eso se llamaría número imaginario por. Ahora, para explicar muy bien esto, vamos a hacer el ejemplo número 1 que aparece en el libro de Esmate de primer año en la página 46 que dice Para cada caso determina R, o sea, la parte real y la parte imaginaria. Hagámoslo. Vamos a empezar. Hagamos de caso que el ejercicio es A. Z es igual a 5 menos 7I. Ahí lo tenemos. ¿Qué significa entonces? Estamos viendo de que se cumple el caso 2, que dice que si A y B son diferentes de 0, o sea, A y B son diferentes de 0. Entonces, ¿qué significa? Entonces, Z se llama un número imaginario. Ahora, en este caso, ¿cuál podría ser la parte real de Z? En este caso, la parte real sería, la vamos a poner de Z. La parte real sería, en este caso, 5. ¿Y cuál sería la parte imaginaria? O sea, prácticamente la parte imaginaria de Z, en este caso, sería menos 7. Ahí tenemos el segundo ejemplo, o sea, literal B, Z igual a la raíz cuadrada de 2 más I. Saquemos cuál es la parte real. En este caso, la parte real de Z va a ser igual a la raíz cuadrada de 2. Y la parte imaginaria de Z, no perdamos de Z, no perdamos de vista, perdón, que Z es un número complejo, ¿verdad? Toda esta expresión es un número complejo. Entonces, la parte imaginaria, en este caso, sería, aquí se sobreentiende que hay un 1 imaginario. Y ahí tenemos el literal C, ¿verdad? Aquí podemos separar, menos 4 entre 2, más 9I entre 2. Entonces, menos 4 entre 2 es igual a menos 2, más 9I sobre 2. En este caso, ¿quién sería la parte real de Z? O sea, de este número complejo. Entonces, en ese caso sería, igual, menos 2. ¿Y cuál sería la imaginaria de Z? O sea, la imaginaria de Z sería 9I. Ahora, para que quede bien claro, este tema, ¿verdad? Dice, sea, Z igual 2X más 3I y W es igual a 4 más paréntesis Y menos 1 por I. Dos números complejos. Aquí tenemos, este es un número complejo y aquí tenemos otro número complejo. Determina los valores de los números reales X y Y para que se cumpla que Z es igual a W. O sea, de que este sería el ejemplo 2 que aparece en la página. Para que se cumpla la igualdad entre los números complejos, Z y W debe ocurrir. Empecemos primero con la parte real. La parte real de Z tiene que ser igual a la parte real de W. ¿Cuál es, en este caso, la de Z? La parte real de Z, en este caso, es 2. ¿2 qué? Veamos, 2X. Tiene que ser igual, y la parte real del W, ¿cuál es? Solamente sería 4. Y aquí despejamos, ¿verdad? Este está multiplicando, pasa a dividir. Esto es igual a 2. X tiene que valer 2. Ahora saquemos, prácticamente, la parte imaginaria de los dos. Tanto de Z como de W. ¿Cuál es la parte imaginaria de Z? La de Z, la imaginaria, en este caso sería... Tenemos lo que es... Quiero ver... Tenemos 3. Igual, y la parte imaginaria de W. En este caso, la imaginaria de W sería Y menos 1. Ahora despejemos Y. Aquí está negativo, pasa a positivo. Entonces, ¿cuánto tiene que valer Y? Y tiene que valer 4. Y X tiene que valer 2. Para que se cumpla la igualdad entre los números complejos de Z y W. Bueno, chicos, espero que les sirva este video. Para que puedan desarrollar los ejercicios de la página 46 del libro de mate de primer año. Buena suerte. Y Dios me los bendiga.